Hola, ante todo aprovecho la ocasión para desearles unas felices fiestas y también para presentarles el siguiente video que yo creo que habla por sí solo. Hoy anunciamos que hemos llegado a un acuerdo en la demanda de América TV contra mi persona. Como parte de este acuerdo me corresponde reconocer que durante mi tiempo en América TV yo cometí errores que no debía haber cometido. Entiendo ahora las razones por las cuales el señor Vasallo tomó las acciones que tomó y le agradezco que a pesar de todo tenga la bondad de llegar a este acuerdo por medio del cual nos hemos comprometido a no comentar más nada públicamente y enfocarnos en el futuro. Gracias, señor Vasallo. Gracias, Carlucho. Reconocer los errores es de hombres y de parte de América TV y de la mía propia el asunto está olvidado y te deseamos en el futuro el mejor de los éxitos, aunque sea lejos de esta casa. Bueno, estoy sorprendido, ¿no? El video habla por sí solo. Defender los principios, yo insisto, y defender el honor es muy importante. Y aquí había un hecho de eso, que te insultan y te sobajan y tienes al otro por ahí, al enanito de la barba, del turbante, del aladino, que dice las cosas. Parece que insultar es gratuito, ¿no? Son gente que no hace nada y es muy molesto. Entonces aquí no quedaba más remedio porque nos unía auténticamente una relación con Carlucho y, bueno, se le puede dar todas las vueltas a las historias que se quieran, pero él había decidido tomar otro camino y listo, ya está. Pero el resultado no era complaciente y yo no quiero volver a tocar el tema, yo le deseo el mayor de los éxitos. Es penoso haber tenido que hacer todo lo que ha habido que hacer para llegar a este video, pero yo no tengo rencor. Yo soy una persona que no es que sea religioso, porque tampoco voy a presumir aquí de ser religioso, pero tengo un sentido de la honestidad y del trabajo, del respeto que va por arriba de cualquier cosa. Y yo creo que él tiene todo el derecho a ganarse la vida y a tener mucho éxito. Yo le deseo mucho éxito, que no nos quita anunciantes, que no nos quita rating, pero le deseo mucho éxito en todo lo que haga, que disfrute de salud. Y la vida da muchas vueltas. Nunca se sabe si van para aquí, van para allá, para dónde van. Así que con esto queda finiquitado el asunto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Creo que hemos ocupado muchos temas. Gracias a Carlos Basayo por haber estado aquí. A continuación...